con Guanchope. ¿Estuvo mal? ¿Estuvo bien? No, no, no. Estuvo mal. Estuvo mal. ¿De qué estamos hablando? Del famoso correctivo. Mientras, permiso, ¿no? Porque recién recuerdo y estoy... Y no baja esto. Te quedas ahí. ¡Ey! Te atornizaron a... No, 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 no. Después cambiamos. Bueno, voy a tener que cambiar la silla porque estoy muy arriba. Bueno, Guanchope Ávila, que le dio un correctivo a un hincha de River en el medio del aeropuerto. Porque el hincha de River se sacó una foto. Un gracioso, ¿no? Claro, no es el chocolate. Estamos hablando de Guanchope, que le dio un correctivo a un hincha de River que se quiso sacar una foto que seguramente Matute Bertolotti como hincha de River festeja, ¿no? Le pegó con el SSR justo con la parte desobrante. Claro, mirá, el gracioso hizo los tres dedos a un metro de Guanchope Ávila. La verdad que tiene razón. A ver, no justifico, ¿no? No, no, no tiene razón. Perdón, ¿eh? Pero no te sé qué. Y bueno, tenés que bancar, sos un profesional. No, 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 ¿cómo te vas a hacer? Sí, te lo tenés que bancar. Pero está a un metro. Es bueno que vos vayas golpeando a la gente por la calle. Pero cómo, mirá, 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 mirá a la distancia. Al lado. Estamos justificando la violencia. No, 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 no. Tampoco sacó un revólver. Bueno, ¿le pegó? No, no le pegó. Eso es un... Un correctivo, un coscorrón. Claro. Tuvieron mal los dos, chicos. Tuvieron mal los dos. Uno por gastar y el otro por reaccionar. Pero no digamos que el hincha de River estuvo bien. Podés decir que el hincha de River estuvo bien. Mostrándole los tres dedos a dos centímetros de distancia. A ver, Leo. Mirá. Los jugadores de River tuvieron que bancarse fantasmitas de la B a diez centímetros de la gente y nadie reaccionó. A Boca le duele en el alma, visto desde su presidente. Otro mamarracho, pero bueno, no importa. De las declaraciones que hace, le duele en el alma y lo va a entender lo de Madrid. Tienen que callar y bancar. Como River bancó en su momento haber seguido a la B. No se lo está bancando Boca. Pero no estamos diciendo que no se lo banque. No tenés que reaccionar así. Por más de que una... No, por supuesto. Es un NN. No, no, Leo, no. Perdón, perdón. Pero es un NN. Es un NN. Claro, vos sos un jugador de fútbol. La otra persona ni la conocés. Te hace así. Listo, chao. Pero ¿cómo le va a hacer esto? Así le hizo, perdón. Chicos, para descontracturar, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta? A un metro está. ¿A los dos para descontracturar un poquito? Mirá, mirá, acá está. ¿Sí? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta para descontracturar esta situación tensa que estoy viviendo? No, ahí pienso nada. ¿Para qué? A ver, cuando este señor va a tomar una cerveza, ¿pide one chop? No, no, no. ¿Pide one chop o dos chopes? Me trae un audiólogo, por favor. Vamos a la tanda después de esta discusión que no tiene sentido. Estamos en TTN, 5.45 de la mañana. Ya venimos. ¡Campaoli!